A unos días de concluir el primer año de ejercicio constitucional de la 63 legislatura local, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, calificó dicho periodo como productivo, toda vez que el Congreso logró resolver dichos problemas, siempre con total respeto a la diferencia de ideas. Entrevistado en las instalaciones del Palacio Legislativo, Callejas Arroyo dijo que está a la espera del nuevo formato de comparecencias, mismo que se encontraba en análisis y discusión en las comisiones pertinentes. Yo creo que es un año productivo, porque participamos en siete partidos políticos, hubo negociación, hubo debate, independientemente de que hubo un gran respeto al interior del Congreso. Yo siento que no obstante los problemas propios del mundo, que no son propios de México nada más, del país y del Estado. El Congreso del Estado pudo librar perfectamente toda la problemática a la que se enfrentó. No te quiero decir que fue fácil, que tenemos todavía problemas que resolver, como la cuestión del Instituto de Pensiones, como la cuestión de lo que se está negociando, de los trabajadores e iniciativas que están por dictaminarse, pero en lo general fue un periodo de mucho trabajo. Yo aspiro a que las comisiones a las que se les turnó ya nos tengan todos los elementos para poderlo presentar nuevamente al Pleno, ya con las propuestas que hayan recogido de los diputados y poderlo debatir y aprobar. ¡Gracias!